Va a rebote al 14, viene el córner, un rechazo le queda a Di María, va a tirar centro de Zurda, entró Palermo, entró de Michelli, arremetió para rematar Insúa, tiró, un rebote, ¡Gol Palermo! ¡Gol Palermo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino Palermo tenía que ser Martín Palermo! Tantas veces me mataron, tantas veces me moría que estoy resucitando, siempre arriba, siempre vuelve, después de 10 años sin selección, Palermo viene a dar la victoria más importante de los últimos tiempos, en el último afán argentino, en la última pelota que no se veía por la lluvia, tocó de Zurda sobre el arco desguarnecido, para ganar el partido Martín Palermo, lo pedía la gente, lo pedía el pueblo y entró el goleador del pueblo para señalar el segundo gol y la victoria, entraron todos los suplentes y Maradona abrazados a la cancha, eran un nudo azul bajo la lluvia, para celebrar un triunfo que adquiere ribetes dramáticos absolutamente inesperados, le gana la Argentina al Perú por 2 a 1, el gol decisivo de Martín Palermo.